It is a freebie beat, fuck all. ¿Want a mark? ¿Get set? Conejo Canario Esto es YouTube La vida del gamer Suscríbete Bienvenido al canal de Conejo Canario Youtuber para entretenerte a diario Varios juegos encontrarás como Minecraft Hasta quedarte cuadrado Juguemos a LOL o a otro juego de rol Mundo fantástico igual que en el WoW Acción y emoción en esta ventana Like y comenta que no cuesta nada Muy buenas a todos Hello my friend En un sartén o como no es lo mismo O que salte el banking Aquí les traigo un juego nuevo Que es el... Paladins Es un juego muy parecido al Overwatch Al que todo el mundo está muy famoso y tal Pero es caro Y la verdad que por esto Por comprarme la beta Por cincuenta y cinco céntimos Pues me sale más rentable Y demás Pues nada Pues aquí les traigo Estoy con Manosonic ¿Qué tal chicos? Y nada A ver que tal en la partida Va de capturar Y algo más creo que es Capturar Sí Capturar la zona En el... En el Bosque Encantado Por ahora está en inglés No sé si por ahora Si será gratis Si será free to play O no Será free to play Pero si... Pero si... Pero si llega a ser free to play Es un juegazo Y se comería al Overwatch Por todos los... En todos los sentidos La... Lo malo del juego Que... Te pegas mucho rato En... Los segundos A la hora de empezar La partida Bueno Esto supuestamente Son las habilidades Que te sueles poner Para tu personaje Y va con... Con el sistema De las cartas Mi inglés Que todavía Que todavía No lo entendió yo Es que El inglés es muy... Es fácil El inglés que hay Pero bueno Si tiene un... Un mínimo Un mínimo de inglés Pues lo entiende No, vamos a empezar No, vamos a empezar No, vamos a ganar Y vamos a ver lo que pasa ¿No? Venga, si En 3, 2, 1 Empieza la partida Go, 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 go El bosque encantado Este no he jugado yo Este... Creo que si El que te viene como... Una sombra Igual que en el... Espérate El segundo botón Que tengo yo Es para... El segundo botón Es para capturarlo El segundo botón Es para capturarlo Te he traído un presente Vale Y aquí es el segundo botón Y aquí es el segundo botón Y aquí es el segundo botón Fernando Lorenzo Ale, alejandro Ale, alejandro Ale, alejandro ¿Y esto qué es, tío? ¿Qué es el suelo? ¿Esto es como... Un... ¿Usted le puede? Lo coges Y después lo sueltas En algún lado De mapa Y cuando mueras Puede ir allí Ah... Lo que pasa ¿A que no lo llevamos? Si... Lo llevas Y lo escondes A ver... Y... Lo pones por ahí el mapa Y le das a... A la vez Bueno Empezamos Yo estoy que me de Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos Va, cabrón Yo soy el tanque Yo logré de capturar por canción. Pongo mucho más. ¡Hija de puta! ¡Está mala! ¡Vamos a la cabrona! Vamos a ir por la otra que está allí. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy aquí, cazando la zona. ¡Me voy! ¡Hija de puta la maga, tío! ¡Ayuda! Por lo que vea, subí. El nivel estoy rápido aquí. ¡Nos podemos dejar que ellos salgan! ¡Hija de puta! Bueno, bueno. Ahora hay que ir... Vamos en busca de los cabrones esto. Escortar eso, que eso es lo que hace que... ¡Hija de puta! ¡Gané la partida! ¡Hija de puta mamá! ¡Uf! ¡La arquera, tío! Me peta una... ... barbaridad. ¡Uno, muerto! ¡Aba, abajo! ¡Abre yo! Voy a morir, voy a morir aquí, voy a morir, voy a morir, vas con el veneno, me mata Puto veneno tío, la tía esta, que ahí están mucho tío Toma por culo A controlar la zona chica, a controlar Ya están todos ahí eh Se quedó invisible, estoy yo solo eh, aquí Oh, muestro Vamos aquí, vamos Llego, 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 llego Escáralo y me mata el otro chaval estamos top espinado tu y yo chaval uff que perdemos la zona top espinado top espineras me he matado tío hijo de puta matate a el gordo tío pete mucho pete mucho bastante perdemos la zona el que? lo hemos capturado? no, que la perdemos, la perdemos ya la perdemos la perdemos hija de puta con el tema del hielo tío que cabrona no, que la perdemos el diseño que está preso el diseño del pata todo el hecho y no no que salte de mi que salte de mi de mi la perdemos de mi no 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 ¡No! 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 ¡Sí, me matan tío, venga ya, hijo de puta! Qué puta rata es ellos El producers me ha matado Al medio chicos, al medio, al medio Estamosgamos perdiendo, no. A siempre Estoy yo solo aquí, estoy solo aquí Dice eso a mi espacios Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si 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 Se puede, se puede, se puede Tarde, desgraciado, tío Uff, nos coges las horas, nos coges Ahora que es tuve Corre, 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 que te da tiempo Aquí es el chelano, aquí es el chelano Hijo de puta, chaval No, no No, 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 no , no, 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 no Tu segundo gate es bajo ataque Gracias, le regalé Vamos a hacerlo interesante Está getting frisky No hay ningún problema. No hay otra puerta tío. Ganamos? Perdimos? Vamos, vamos, estamos perdiendo. Y por paliza, la verdad. Es difícil, tío. Oh, tío. Si no... Ataca primero. Ah, por culo, una. Lulu, que me ha convertido en pollo. Ah, pollito, pollito, pollito. ¡Era de puta! Oh, tío, guía todo, ya. Es nuestro. ¡Suscríbete al canal! R meisten Mira, parate, parate, parate RAN Gracias por protegerlo ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Vamos, venga, vamos Voy para allá, ¿no? ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Sí! ¡Ayuda, ayuda, cabrón! Pon un escudo porque no... ¡No me pueden encontrar! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ataquenle, venga, venga! ¡Como solo comina, chaval! Se, aquí están todos puertos, chaval ¡Uy, si lo trinco, chaval! ¡Uy, si lo trinco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.